¡Gracias por ver el video! Antes de dar inicio formal, les comento que esta transmisión está siendo grabada y será transmitida por Facebook Live. Perfecto. Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos. Andrea, a Global Service, por supuesto, y a todos los que han hecho posible este encuentro en la tarde de hoy. Quiero pedir autorización para poder compartir los slides que tenemos preparados en este caso. Entonces, reiterar pues el agradecimiento desde la Universidad Alexander von Humboldt y particularmente desde la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Tenemos un interés particular en generar reflexiones constantes y permanentes sobre temas de interés no solamente nacional, sino también internacional. En este caso particular, la reflexión que queremos plantear tiene por título retos de sociedades en transición, retos globales para sociedades en transición. Y particularmente, pues queremos hablar del caso Colombia en términos de su vinculación a la OCDE y de lo que representa para una sociedad como la nuestra, pues vincularse en este caso a esta organización de carácter internacional que tiene por finalidad prácticas en política pública que contribuyan al desarrollo, en este caso con estándares y niveles altos de progreso. Particularmente, en el caso al que me referiré, donde haré alusión al último informe que la OCDE ha presentado para el caso Colombia hace tan solo seis días y que utilizó como escenario y plataforma justamente una universidad que fue la Universidad Nacional, pues quiero llamar la atención sobre qué representa para un país como el nuestro y para América Latina y para América Latina particularmente a ser parte de este selecto club de países. Colombia ingresa en el año 2020, es el trigésimo séptimo país que ingresa después de haber agotado una serie de requisitos que tardaron varios años para poderse cumplir, particularmente, particularmente en el entendido que nuestra sociedad pues tiene características y tiene rasgos que identifican a una región como es América Latina, una región que tiene desafíos en términos de desarrollo muy particulares y que cuando los compara con los retos que tienen otros países que hacen parte de la OCDE, pues claramente se evidencian brechas importantes y se evidencian diferencias que sobresalen. En este caso particular, una sociedad como la colombiana que ha padecido durante más de seis décadas un conflicto armado con diferentes expresiones de violencia, pues debe pensarse justamente en clave resolución de conflicto, transición hacia una sociedad en paz y por supuesto entender que en este caso tener elementos que les permitan fundamentar el desarrollo sobre un escenario, en este caso de construcción y no destrucción es fundamental y es esencial. Las causas que han originado este resquebrajamiento de una sociedad que tiene según el Centro Nacional de Consultorías si la unidad de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, más de ocho millones de personas registradas como víctimas del conflicto es ya de suyo un asunto que llama poderosamente la atención y que necesariamente pues debe ser tenido en cuenta para efectos de considerar las diferentes acciones que debe emprender el Estado en su conjunto para poder encontrar la ruta del desarrollo. Tenemos en este caso una sociedad que ha estado polarizada y que ha vivido pues una situación de confrontación y de conflicto no resuelto que ha traducido en índices de violencia muy altos, el 15% de la población colombiana se encuentra justamente registrada como víctima del conflicto armado tenemos más de 15 mil personas menores que han sido reclutados por grupos ilegales según también cifras de la unidad de atención y reparación integral a las víctimas más más los desaparecidos y una cantidad de fenómenos asociados al conflicto huérfanos, viudas, devastación de regiones enteras que en este caso pues y desafortunadamente y según el informe de la CICR del día de ayer pues todavía persisten en algunas regiones del país gravemente afectadas por estos fenómenos de violencia. El reto de las sociedades en transición y de países como el nuestro y de regiones como la nuestra en el caso particular de América Latina tiene que ver principalmente con conectar con las realidades del mundo global. El mundo avanza en un proceso de consolidación de la democracia y de consolidación de la economía de mercado donde necesariamente deben sociedades como la nuestra pues conectar y deben crear las plataformas necesarias, las plataformas en este caso de planificación y proyección para efectos de lograr que este bienestar que genera la democracia y que genera el libre mercado y la libre empresa puedan verse reflejados en la mayoría de la población. Como Ivonne lo mencionaba muy bien al inicio pues estaba haciendo la descripción justamente del papel y el rol que cumple la OCDE en este caso en el mundo y su presencia en diferentes regiones. Aquí hay asuntos que son de gran importancia e interés para sociedades como la nuestra en términos de política pública como el régimen de impuestos, migración y salud, administración pública, educación, economía, energía, medio ambiente, ciencia, tecnología, empleo, comercio y asuntos sociales y de desarrollo en general. Lo cual por supuesto se encuentra directamente alineado con lo que la organización de las Naciones Unidas en los objetivos del desarrollo ha planteado, los objetivos en este caso que trazan la línea de acción hacia la cual el mundo libre y el mundo civilizado pues viene desarrollando. Particularmente y de forma muy puntual quiero hacer comentarios en torno al último informe como decía al comienzo de la OCDE en el caso Colombia. Este informe tiene claroscuros, tiene situaciones que ponen de presente problemas serios que tenemos como sociedad, evidencia también algunos aspectos positivos sobre todo en términos de respuesta en el proceso de pandemia que ha vivido el mundo en los últimos dos años y también plantea unos retos y unos desafíos. Lo interesante de pertenecer a la OCDE es que nos estamos midiendo con los estándares más altos en este caso de desarrollo y de políticas públicas y de prácticas en política pública que generen desarrollo. Entonces ya de suyo eso es significativo porque lo que estamos haciendo es comparando nuestra sociedad con niveles y con estándares superiores que en el mundo pues son especialmente significativos. Por supuesto hay muchos críticos de la participación de Colombia en el escenario de la OCDE, algunos con razón, otros sin justificación mayor. La universidad en general no solo la universidad de la OCDE desde donde les estoy hablando y esta facultad de ciencias sociales y jurídicas sino la universidad en general es una plataforma de reflexión, es una plataforma de análisis y es una plataforma académica que ante todo lo que pretende es cuestionar, generar preguntas. Preguntas, los expertos darán respuestas, los académicos estamos destinados y orientados a cuestionar y principalmente a problematizar sobre estos fenómenos. Entonces, y en ese orden de ideas quiero llamar la atención sobre este informe de hace seis días que produce la OCDE para el capítulo Colombia, donde evidencia en principio que la respuesta del país frente al fenómeno de la pandemia fue positiva, particularmente cuatro puntos del PIB, un poco más de cuatro puntos del PIB fueron invertidos en ingreso solidario y eso inyectó a la economía un flujo de dinero muy importante para lograr no solo sobreaguar, no solamente mantener un equilibrio y un balance en poblaciones particularmente vulnerables, sino que también facilitó esta transición, en este caso de la pandemia, a un escenario post-pandemia, en el cual todavía no estamos, nos encontramos todavía con rezagos de la pandemia, pero que está generando y ha generado un impacto muy positivo. Ahora, importantísimo señalar, la OCDE dice, el grupo poblacional más acomodado tuvo una incidencia negativa en ingresos de aproximadamente el 5%, mientras que el grupo poblacional más vulnerado, el grupo poblacional marginado, tuvo una reducción de ingresos y un impacto en ingresos, en este caso del 30%. Es decir, aquí ya comienza a identificarse cómo la desigualdad y la inequidad en una sociedad como la colombiana, pues no trata de la misma manera a los diferentes grupos poblacionales frente a riesgos, como en este caso hemos vivido en los últimos dos años, de carácter sanitario. Ya ese es un elemento clave para entender uno de los grandes desafíos que tiene la sociedad colombiana y que tiene América Latina en términos globales, y es poner el foco de atención en la necesidad de cerrar la brecha, la brecha en este caso de inequidad, más que en ingresos, el problema de la desigualdad producida como consecuencia de la no posibilidad de todos de tener oportunidades similares para poder acceder a bienes, a servicios, educación, salud, en general, desarrollo. La economía se ha recuperado bien, esa es una muy buena noticia. Hay unos profetas del desastre por allí, ¿cierto?, que no necesariamente consultan con veracidad las cifras. Los índices macroeconómicos en Colombia identifican un comportamiento saludable de la economía en términos generales y en términos macroeconómicos, obviamente aquí hay otro elemento fundamental que vale la pena también traer a colación para reflexionar, y es que este progreso económico no incide de manera general en toda la población. Entonces, ahí también hay un asunto de redistribución que vale la pena tener presente y que al final, dentro de este informe, y en el último slide aparece, debe estar directamente asociado con el incremento de la productividad. Es decir, la productividad es un indicador que nos permitirá generar redistribución del ingreso de forma equitativa. La desigualdad del ingreso en un país como el nuestro es alto, en una región como la nuestra es alta. Tenemos la región más desigual del planeta, y dentro de la región más desigual del planeta, Colombia es el país más desigual de la región, junto con Brasil. Brasil, México, Colombia, hacen parte de la OCDE. Quiero decir, de antemano, ingresar a la OCDE como lo hizo Colombia no es una solución mágica a sus problemas de desarrollo. Por el contrario, es un punto de partida muy importante para comenzar a construir una ruta de desarrollo. Ahora bien, el índice Gini, el coeficiente Gini, que mide justamente la desigualdad, pues entre más alto, más desigualdad, entre más cerca cero, menos desigualdad, ubica a Colombia por encima del 0.5, cercano al 0.55. El promedio en los países que forman parte de la OCDE está alrededor de 0.32, 0.33. Esa brecha es una brecha que para cualquiera que esté en el poder en los próximos decenios en un país como el nuestro debe inquietarle particularmente. Esto no es un asunto de tendencias políticas, es un asunto objetivo. Colombia es un país desigual en la región más desigual del planeta. La desigualdad en la agenda pública debe ser uno de los asuntos de mayor prioridad. Insisto, generar condiciones para que exista acceso a derechos y a materialización de derechos en condiciones similares para todos. La movilidad social es particularmente baja en Colombia y esa movilidad social pues incide en esto que es tan revelador y que medios de comunicación en Colombia han contado como noticia nacional, algunos con mayor interés que otro y tiene que ver con cuántas generaciones deberían tener un colombiano que ha estado en las condiciones más vulnerables de pobreza para poder salir de esa trampa de la pobreza y acceder a niveles y a condiciones de vida que le den riqueza monetaria y que le brinden en este caso condiciones económicas saludables. Romper el círculo de la pobreza según el informe de la OCDE para un país como Colombia tardará, tarda 11 generaciones, 11 generaciones. Estamos hablando que una generación son 30 años, este tiempo es exagerado y puede generar, puede producir alguna desilusión y un desencanto pero como lo explican desde la OCDE este es un ejercicio que se hace en prospectiva primero y segundo un ejercicio que se hace pensando en justamente cómo lograr romper la trampa de la pobreza. En promedio para los países de la OCDE que tienen poblaciones que están en el percentil más bajo y más vulnerable tardaría aproximadamente cuatro generaciones romper la trampa de la pobreza. En Colombia 11 y entendemos una generación por 30 años. Muchos trabajadores tienen empleos informales en Colombia y este es otro elemento que objetivamente debe ser abordado por cualquier gobierno o cualquiera que esté en el poder en los próximos decenios en un país como este. Necesitamos cerrar la brecha de la desigualdad, necesitamos vencer los niveles de informalidad que en Colombia están por encima del 60%. Esos niveles de informalidad generan por supuesto no solamente pobreza, rezago social sino una frágil y una débil calidad de vida para los colombianos en términos generales. El gasto social, en términos de transferencia de ese gasto social a las poblaciones más vulnerables en el caso colombiano, pues es bajo, se plantea en el informe que del 100% de personas que serían susceptibles justamente de recibir esta inversión de carácter social solamente el 15% lo hace. Deja al 85% de la población sin un impacto real y efectivo en procesos de afianzamiento, de condiciones de fondeo para lograr mejora en su calidad de vida. Ahí también hay un elemento clave a tener en cuenta, pero principalmente cerrar la brecha de la desigualdad, cerrar la brecha en este caso de la informalidad. Muchos hogares vulnerables no reciben los beneficios. Aquí estamos comparándonos no solamente con países que forman parte de la OCDE, sino con países que están en el entorno nuestro, en el entorno latinoamericano y particularmente ese ejercicio dentro del informe que presenta la OCDE, el último informe, el de hace seis días, es muy interesante porque nos permite revisarnos con pares, Ecuador, Chile, México, Bolivia, etcétera, Brasil, Argentina, Costa Rica. Y ahí encontramos que nuestros hogares colombianos vulnerables pues no reciben los beneficios en la proporción y en la magnitud en la que deberían recibirlos. Muchos ingresos están por debajo del salario mínimo. Realmente esos ingresos que están por debajo del salario mínimo pues tienen su porcentaje más bajo en los empleos formales, ¿cierto? Eso ya pues digamos que de manera obvia está representando que la formalidad es por supuesto una saludable práctica laboral para efectos de beneficiar en condiciones salariales a quienes están dentro de esa formalidad, pero las mujeres, un enfoque de género, los jóvenes, quienes tengan una baja cualificación, quienes no tengan un acceso de formación alto, los autónomos, nosotros en un país como el nuestro, los podríamos catalogar como personas, en este caso independientes, el entorno rural, que en Colombia particularmente está afectado por un fenómeno de desigualdad muy importante, y los informales, aquellos a los que de manera popular los llamamos quienes están en el rebusque, tienen en este caso un porcentaje de ingreso en salario mínimo pues realmente menos del salario mínimo, menor al salario mínimo, muy alto. El promedio en Colombia con todos estos segmentos poblacionales está bordeando el 50%, es decir, según la OCDE en el informe plantea que son muchos los colombianos que están por debajo del salario mínimo, y esos muchos que están por debajo del salario mínimo lo están en una altísima proporción, cercana al 50%, y cuando se segmenta el informe y comienza a revisarse grupos poblacionales, encontramos entonces que mujeres, jóvenes y personas de baja calificación o cualificación académica, autónomos, el entorno rural, campesinos, en este caso, e informales, están por encima del 50%. Hasta la década del 60, Colombia tenía una proporción más o menos de 70-30, en términos de participación de población, en términos demográficos de personas que estaban en el sector rural y en el sector urbano, 70% en el sector rural, 30% en el sector urbano. Hoy tenemos la torta invertida y hoy claramente pues la mayor parte de la población está en centros urbanos, muchos de ellos sin acceso a los medios necesarios para poder tener una vida digna, incluso alimentando cordones de miseria, en total inequidad y pobreza, y el campo pues no ha mejorado sus condiciones sociales, y por supuesto esto genera también una alerta muy importante para futuros gobiernos en decenios próximos de aquí en adelante, y es el campo debe ser un factor de riqueza para una sociedad como la colombiana y necesariamente el campesino y los campesinos deben ser objeto de atención particular. Tenemos un déficit en términos de producción alimentaria en Colombia y tenemos un campo que está rezagado tecnológicamente y un campo que se encuentra desafortunadamente cada vez más solo, más abandonado para efectos de la producción. Los resultados educativos son bajos, son bajos el puntaje de promedio en las pruebas PISA, así lo determina Colombia, ocupa niveles en términos de ubicación de la tabla media hacia abajo, estamos allí generando realmente una reflexión importante porque otro de los elementos a tener en cuenta será y deberá ser como prioridad para el desarrollo, pues calidad en la educación. Calidad en la educación representa progreso económico, desarrollo, romper la trampa de la pobreza, movilidad social, equidad en el ingreso y por supuesto bienestar general. Ahí hay que llamar especialmente la atención. Yo les hablo desde una universidad, les hablo desde una universidad que cree y considera que el rol de la academia debe ser mucho más activo y mucho más protagónico en términos de incidir en la agenda del desarrollo nacional e internacional y reflexionar y poner de presente la necesidad de juntar voluntades en torno a lograr índices de calidad en la educación que nos permitan encontrar la ruta, la luz al final del túnel para poder mejorar nuestras condiciones de vida. Por supuesto, el factor crítico en educación es el maestro. Necesitamos mejores maestros, maestros capacitados en niveles muy importantes de desarrollo intelectual y necesitamos mejores maestros con mejores ingresos, mejor pagos, con mejor capacidad para responder a las realidades, en este caso de una sociedad en transición como la nuestra. Aquí no podemos entender una sola Colombia o una sola Latinoamérica. Aquí tenemos que entender que hay particularidades. Por ejemplo, en el caso colombiano, como decía Alfredo Molano, hay una Colombia profunda que está olvidada y abandonada donde un maestro, donde una escuela es un privilegio. Entonces necesitamos en calidad en la educación llegar hasta esos rincones con los mejores maestros, con los mejores centros educativos. Necesitamos entender que la educación es un factor democratizador de la sociedad. Y por supuesto, ahí esto tendrá que reflejarse en mejores niveles de comprensión lectora, mejores niveles en matemática, en ciencia, que nos permitan salir de esos desafortunados lugares en los que nos encontramos. La revolución educativa es el gran salto que hay que dar en procura del desarrollo. Los resultados educativos son desiguales y es obvio. Digamos que la OCDE aquí nos dice, miren, encontramos que las poblaciones más vulnerables tienen índices educativos más bajos, mientras que las poblaciones más acomodadas y que tienen mejores condiciones de vida tienen niveles educativos y niveles de resultados educativos pues mucho mayores. Entonces, aquí no nos podemos llamar a engaños. Si una persona no tiene los mínimos básicos resueltos para poder acceder a la escuela y acceder a la educación y a una educación de calidad, es muy difícil que rinda. Es muy difícil en países como los nuestros, donde hay índices de desnutrición como los que tenemos en Latinoamérica, que tengamos personas que logren desarrollo para poder físico, para poder responder a las exigencias de la formación. Y eso ocurre en la primera infancia. Entonces, si no tenemos una capacidad de poder brindar una respuesta efectiva para lograr que las poblaciones más vulnerables, más desiguales, más inequitativas, más frágiles, tengan mejores condiciones de vida para acceder a una educación de calidad, pues la brecha sencillamente con el paso del tiempo se seguirá ampliando. Y no van a poder llegar a educación superior, porque no es que no puedan en términos de capacidad, es que no existen los elementos que les brinde un Estado como el nuestro, en Latinoamérica en general también, para lograr este nivel superior en rendimiento en educación. La confianza en el gobierno, según la OCDE, y según este informe para el caso colombiano, es baja. Aquí hay una escala en la que estamos cerca al 40%, cerca del 40%, cerca del 40% de una desconfianza en el gobierno. Hay una percepción muy alta, muy alta, de corrupción, una percepción muy alta de desconfianza, de, si se quiere, descorazonamiento, una especie de decepción generalizada frente a la función pública. Y para poder lograr niveles de desarrollo con estándares como los que la OCDE plantea, hay que subir, en este caso, los niveles de confianza que el ciudadano promedio tiene en la función del gobierno. Y eso se logra principalmente con buenos gobernantes. Hay que ser muy claro, buenos gobernantes, ciudadanos que tengan la capacidad de entender que el Estado se construye con todos y entre todos, que nadie tiene una solución mágica a los problemas de desigualdad, de informalidad, de bajo nivel educativo, de falta de acceso a servicios en educación, salud, pensiones, etc. No hay soluciones mágicas. Se necesita más ciudadanía, se necesitan más y mejores ciudadanos, fortalecimiento de ese capital social, fortalecimiento de las organizaciones sociales, de los partidos políticos, y por supuesto una ciudadanía mucho más activa, deliberativa, participativa. En las pasadas elecciones, el porcentaje de participación no superó el 50%, fue alrededor del 48%, es decir, que tuvimos un abstencionismo, una abstención en votos, en participación electoral del 52%, un poco más, un poco menos. La indiferencia ciudadana hace que se generen condiciones para que no haya buenos gobiernos. El buen gobierno es, en todo caso, una de las necesidades que sociedades que transitan, en este caso, hacia el desarrollo, o que transitan del conflicto y de la violencia a la paz, deben tener en cuenta en su agenda pública. Bueno, esta es una muy buena noticia. La OCDE, pues, da una muy buena noticia cuando señala que la cobertura del sistema en salud en Colombia es casi universal, y comparado con otros países, aquí sí hay que llamar la atención sobre el tema de cobertura. O sea, puede que haya otros asuntos que deban ser objeto de mayor análisis y profundidad, y el tiempo no da para eso, tampoco es la pretensión hacerlo, pero en temas del financiamiento de la salud y calidad en la salud, podemos hacer otro análisis, pero particularmente en lo que tiene que ver con cobertura, Colombia tiene cobertura en el sistema de salud que es casi universal, con los regímenes especiales, el régimen no contributivo, y el régimen contributivo. La OCDE hace unas recomendaciones y las recomendaciones son contundentes. Esto no tiene que ver con ningún debate ideológico. Esto tiene que ver principalmente con un asunto objetivo. Todos deberíamos en una sociedad como esta y en Latinoamérica entender que reducir la desigualdad y reducir la pobreza es la agenda pública y la brújula que nos va a permitir encontrar la senda del crecimiento económico, la senda del desarrollo. Para terminar, es necesario que la productividad tenga un impulso y aquí el sector privado y el sector económico juegan un papel fundamental. Son piedra angular de la construcción de riqueza y es necesario afianzar estos niveles de productividad, apalancarlos en un sector productivo, un sector empresarial, un sector industrial que no solamente conecte con estas realidades de una sociedad en transición como la nuestra, sino y principalmente que entienda que cerrar la brecha de la desigualdad y de la pobreza es y debe ser también dentro de su acción privada uno de los elementos más importantes para que el bienestar sea general y logremos en este caso pues alcanzar una ruta de progreso y desarrollo. Son muchas las preguntas y más en este caso frente al informe de la OCDE que se suscitan en torno a lo que viene para un país como el nuestro. Por lo pronto y solamente como parte del debate y la discusión entender que hay muchas cosas que podríamos seguir conversando acerca del informe pero que el tiempo por supuesto no nos da y que necesitamos ahondar en la posibilidad de construir más democracia de construir más posibilidades para el crecimiento y desarrollo económico a partir de recomendaciones tan importantes como las que la OCDE hace al país. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, les voy a presentar un poco del doctor López. No les hablé de quién era pero para que lo conozcamos un poco. Él es abogado profesor universitario en asignaturas como Derecho Internacional Público y Derechos Humanos. Es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Alexander von Humboldt con estudios en posgrado en alta gerencia pública y contratación pública nacional. Es candidato además de mágister en Derecho y Público. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos. Ella es actualmente directora de marketing Alianza y Fondeo para América Latina del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en México. Trabaja en el centro desde 1997 desde 1997 y entre sus actividades está hacer justo conferencias sobre esta organización y las plataformas que ha creado para facilitar las consultas de sus contenidos. Bueno, sin decir más, le doy la bienvenida y le doy la palabra a Ivonne. Muchas gracias, pues agradecerle al doctor por este panorama tan amplio, tan detallado de, sí, efectivamente, cómo la OCDE pues a través de sus análisis, de sus estudios, pues busca ser un insumo para la elaboración de políticas públicas, para el análisis, para la investigación. Cuenten con la OCDE para, pues, estos desafíos que enfrenta Colombia como país miembro. No es ajeno a otros temas que también, bueno, compartimos, ¿no?, como país. Y solo como un comentario, conforme Colombia vaya su relación con la organización, pues va transcurriendo el tiempo. Ustedes se van a ir dando cuenta cómo no solo se comprenden mejor las estadísticas, no solo cómo se difunde la información, sino también cómo van progresando las naciones. Colombia participa muy activamente en diferentes grupos de trabajo de la OCDE que hacen que haya ese análisis, pues, sí, esa retroalimentación de insumos que le permita a Colombia, a México y a todos los países. Lo que al principio decía de aprender de la implementación de las políticas públicas exitosas de otros países para que sean un referente, un insumo. Y la buena noticia, bueno, pues la OCDE ayuda en el tema de la implementación. O sea, no nada más en los estudios. el doctor ha hecho referencia a diferentes estudios en donde, pues, se extraen estos datos desde donde pueden acceder a las recomendaciones, al panorama actual de un tema en particular. Entonces, pues, bueno, todos esos insumos están en nuestra biblioteca digital. Yo, antes de pasar a la biblioteca, voy a compartirles dos slides que me parece pueden complementar en la presentación del doctor. Por favor, me confirman si ya ven mi pantalla. Y que son estas, pues, Sí, señor. Sí, muchas gracias. Voy a avanzar a las dos láminas que quiero, de las que quiero comentar con ustedes. Y también, como experiencia en México, cuando nos hicimos países miembros, pues, nos tocó hacer la difusión desde qué es la OCDE. Hoy por hoy, no crean que todas las personas en México saben qué hace o qué no hace la organización. También será un ejercicio de diferentes actores el difundir adecuadamente lo que hace la organización y de qué manera puede ser una aliada, un insumo, un referente para ustedes. aquí voy con mi presentación que hoy la tecnología me está jugando muy mal. Ya no vamos a hablar de los temas, ya el doctor ha expresado todos los temas que se abordan dentro de la organización. Aquí tenemos algunas de las publicaciones clave, no son todas, la OCDE publica alrededor de 300 nuevos estudios por año de prácticamente todos los temas. y bueno, aquí como pueden visualizar tenemos algunos beneficios de ser un país miembro, experiencia en un conjunto de países que ya se habló, mejores prácticas, exitosas, cada país miembro puede en pie de igualdad divulgar sus posiciones y proponer políticas frente a desafíos como los que ya nos platicó el doctor, mejorar la imagen del país y el reconocimiento internacional, como también se mencionó, pertenecer a la organización requiere de requisitos que nos, pues que lleva al país a alinearse con estándares, con convenciones, etcétera, que de la OCDE propiamente fortalecer su presencia internacional dentro de la OCDE se llevan a cabo diferentes, acordán que empezaba mi presentación con esta, los números de cuántas personas visitan la OCDE o cuántas conferencias, eventos se realizan en la sede en París, no sé hasta dónde me dejé de escuchar, pero la sede se encuentra en París, Francia y allá se encuentran las direcciones de estudio, así como se mencionó, existe una dirección que aborda los temas de educación, de medio ambiente, de los asuntos de migración, salud, educación, etcétera, energía, transporte, etcétera y se reúnen a niveles, en altos niveles con representantes de países miembros para abordar sobre la agenda aquellos temas que preocupan y en los cuales la OCDE se va a ocupar con su pool de investigadores en la OCDE, contamos con alrededor de 400, 500 personas que se encuentran en el análisis de los reportes que ahorita vamos a ver en pantalla y entonces en ese ejercicio está esta retroalimentación, este intercambio de experiencias que puedan servir para los países miembros y como se acuerdan mencioné también en algunos comités de trabajo participan en algunos países que no necesariamente son miembros pero que son socios clave o que con los colaboradores y que hay algún intercambio fluido de política pública. Acceder a mecanismos de revisión, todo lo que ustedes ya observaron. A veces sí es esto de mirar a nuestros países en una gráfica, no necesariamente la OCDE es que se dedique a generar rankings que exista al compararse pero que sirva como digamos como ese objetivo esa meta que a través de la membresía y de todo lo que el país genera, produce pues ir avanzando y verlo como desde un ángulo positivo para que las naciones progresen. Y bueno, pues aquí finalmente dice aprovechar además la capacidad de un pensamiento global a través del análisis, la discusión de nuevas medidas que son clave para la formulación de políticas públicas. Aquí un poquito un cronograma de cómo fue el proceso. En el 2018 el Consejo de la OCDE invita formalmente a convertirse en un país miembro y en abril del 2020 ya la OCDE da la bienvenida formalmente a la organización como un país miembro. Y de hecho desde antes de la membresía ya existía un trabajo intenso de diferentes oficinas de gobierno o de ministerios de Colombia con estos grupos de trabajo que menciono temáticos y que se reúnen para intercambiar experiencias, expresar sus preocupaciones, poner sobre la mesa recomendaciones, etcétera. Y ya venía una colaboración activa, muy activa de Colombia en estos grupos de trabajo, en estos grupos de discusión constructiva. Entonces, bueno, pues ya sin más en este tema de la membresía o de los beneficios de Colombia como país miembro, pues decía que todo lo que el doctor mencionó, los reportes, los estudios se encuentran aquí. Nosotros, bueno, OCDE como organismo internacional tiene una biblioteca digital, es la OSDI Library y me gustaría pues hacer una presentación, una navegación rápida sobre lo que ustedes se encuentran en este repositorio. No nació siendo como la vemos en pantalla, la biblioteca ha venido pues con el transcurso del tiempo buscando ser amigable, intuitiva, de fácil descubrimiento de los contenidos, llegando de esa manera pues a los resultados de búsqueda más rápida, con menos tiempo. francamente la organización fue muy de las pioneras en contar con un repositorio que fuera a la par o a la vanguardia de las opciones o de los repositorios de contenido, de información en el mercado. Sabemos que existen proveedores de servicios o proveedores de bases de datos, nosotros no somos una empresa, es un organismo internacional, sí, un tanto particular porque genera su propio contenido, tiene una biblioteca digital, comercializa este repositorio, lo mejora, etcétera, y agrega herramientas de trabajo, en fin. Lo que ustedes ven en pantalla es pues la página de inicio con un carrusel de las nuevas publicaciones, mencioné casi 300 estudios nuevos por año, idiomas oficiales inglés y francés y hacemos esfuerzos amplios, no solo el centro de la UCD en México, se acuerdan que empecé diciendo que existen cuatro centros de la UCD en el mundo, en el caso de nuestros colegas del centro de Tokio, se encargan pues de buscar alianzas colaborativas o financiamiento para traducir en sus idiomas estudios, en el caso de Alemania también busca a través de diferentes canales de financiamiento contar con estudios en alemán y México pues buscamos estas alianzas con universidades, fundaciones, empresas, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil para contar con contenidos en español y en portugués. Bueno, entonces, tenemos aquí algunos ejemplos de publicaciones recientemente publicadas, algunas que están próximas a publicarse, algunas noticias sobre la biblioteca digital, a este repositorio lo acceden alrededor de 25 millones de usuarios en más de 100 países, en más de 2.000 diferentes instituciones, si normalmente un sector que consulta más ampliamente esta biblioteca digital es la academia, sin embargo, gobiernos, oficinas, pues digamos, despachos especializados, el sector legislativo, pues accede ampliamente a los estudios de la OCDE y bueno, presentándoles rápidamente el sitio, la organización ha clasificado los contenidos a través de esta pleca de navegación en donde podemos encontrar o descubrir los contenidos por tema, por país, un cruce entre el tema y el país, estas dos, estas 12 consultas de la consulta por país y el cruce era una consulta constante del usuario. La OCDE también así como lanza encuestas para diferentes propósitos de habilidades, etcétera, también escucha lo que el usuario final tiene que aportar o decirnos respecto a la usabilidad. Como decía, con el ánimo de hacer este sitio una herramienta de trabajo útil que sirva como una herramienta, un insumo, un referente obligado para ustedes. Yo sé que utilizarán otros recursos, ponemos a su disposición la OSI Library para ese mismo propósito, investigación, los empresarios, aquí contamos con una cantidad impresionante de estadísticas que sirven también como una base para la toma de decisiones, etcétera. Voy a hacer rápidamente y colocar aquí en pantalla el ejercicio para mostrarles qué tan intuitiva, qué tan amigable creemos ha logrado ser la biblioteca digital. Ustedes ingresan a un tema y en pantalla les va a ofrecer todo lo que la organización ha publicado sobre ese tema, es decir, que no necesariamente tienes que conocer cómo clasifica la OSI de nuestros casi 11.000 o 18.000 libros que tenemos en el sitio, si es una revista, si es una monografía, etcétera, ustedes utilizan el criterio de un tema y en pantalla va a ofrecerles todo lo que se encuentra publicado sobre ese tema. Incluso en la pantalla que les ofrece podrías ir de manera inmediata a los diferentes formatos en los que se encuentra disponible la información o acceder dando clic sobre el título del libro y entonces en esta pantalla nos dice todo lo que se encuentra disponible sobre este libro, ya no sobre el tema, pero sí sobre el libro y pueden ser otros idiomas, puede ser la publicación en su versión completa y después de manera segmentada, los formatos, la herramienta de la cita, tenemos aquí el formato APA y entonces ustedes tienen el autor en muchos, yo creo que la mayoría de nuestros libros van a ver en el formato de la cita siempre a la OSD como autor y es que siempre queda la organización como responsable o la oficina del secretario general pues digamos al frente de lo que los reportes dicen, algo muy importante es que cuando hablábamos, cuando yo les decía de esta participación activa de la estructura gubernamental de los países en la OCDE, me refiero a que la organización con todas estas personas, con todos estos grupos de trabajo, pues está una retroalimentación natural, la organización se nutre de alguna manera con los insumos que los países generan y por eso tiene una relación estrecha para recibir pues información, esa información no es que se transcriba o se publique tal cual es recibida, la OCD cuenta con metodologías para, bueno, analizar y proyectar lo que hace, nuestras proyecciones, nuestras estimaciones o estos pues publicando en qué lugares se encuentran en ciertos temas los países y entonces por eso pues queda la OCDE como ese autor final o responsable de lo que ahí se diga. El título de la publicación digamos el OCD Publishing es como la, digamos, la casa editorial, el país en donde se hizo la investigación en la producción del estudio y el DOI. Este DOI lo creemos pues muy importante son herramientas como decía de trabajo con los que ustedes cuentan a través de la biblioteca digital porque cuando estamos hablando de poner por ejemplo ahorita el doctor nos hacía pues ese al pie quizá la gráfica de donde de la gráfica de donde se extrae ese dato. Bueno, si anexamos es el DOI a esa a esos resultados a esa a esa investigación las personas que estamos leyendo o escuchando las presentaciones o leyendo un reporte podríamos ir de manera muy rápida a esa referencia a esa a esa cita y este DOI significa Digital Object Identifier todos nuestros contenidos en esta biblioteca digital tienen un DOI y también pensamos que eso es una herramienta de trabajo pues interesante valiosa para ustedes porque citan los contenidos de la OCD agregan este Digital Object Identifier y el lector pues va de manera inmediata y sin directo y sin escalas buscando en alguna pues en algún buscador esa referencia esa cita ese estudio si está bien escrito pues muy bien pero si está abreviado está traducido de que estamos hablando de una manera eficiente rápida de llegar a las referencias de los contenidos cuando hacemos un reporte cuando hacemos una investigación etcétera ampliamente recomendable el citar con el formato APA como lo ofrece la plataforma y agregar el DOI así la plataforma tiene diferentes herramientas que buscamos que queremos sean una pues una herramienta eficiente podemos como hacemos cuando cuando queremos compartir un contenido normalmente descargamos el PDF vamos a nuestro correo electrónico anexamos ese PDF y lo enviamos en la plataforma tienes esta herramienta de email dispatch para agregar o colocar aquí un correo electrónico un pequeño saludo decir que no eres un robot y enviar a la persona que ahí indiques pues el vínculo de todo este sitio web es decir que esta persona recibe hola una persona ha enviado para ti esta referencia esta bibliografía el vínculo y entonces pues ya él llega directamente a este sitio y desde aquí esa persona puede consultar todo lo que dijimos ¿no? se ha publicado de una publicación digamos valga la redundancia todo aquello que se encuentre disponible sobre un título anexé con toda intención al estudio Educational Glance que son el panorama de la educación para que ustedes visualicen de lo que yo decía de ver en pantalla y sin que ustedes tengan que saber si este estudio se publicó en el 2020 en el 2018 cuando accedemos al título de una publicación tenemos en pantalla todo aquello que se encuentre disponible sobre esta publicación y ese es un buen ejemplo aquí tenemos otras ediciones aquí ustedes pueden ver otros idiomas pueden ver este PDF significa que visualizaría en pantalla las 474 las 474 páginas que conforman este estudio o de manera segmentada existen reportes muy grandes existen reportes en donde se agregan notas por país entonces siempre es muy recomendable echar una mirada a lo que se encuentra hacia abajo de la publicación porque puedes encontrarte notas por país como es el caso aquí de este estudio tenemos notas por país de países miembros algunos quizá no miembros e incluso más abajo siempre por eso decimos de la navegación las gráficas en formato bueno digamos los cuadros en formato en formato xls para visualizarlos de esa manera entonces como decía en esta búsqueda o en estas herramientas pues también ustedes podrían fácilmente saber todo lo que la OCDE ha publicado sobre su país les decía que era una consulta recurrente aquí lo tienes en una forma de listado y ya dijimos que bueno si quieres conocer más sobre la publicación pues das clic sobre el título de la misma y también en el tema de cruzar temas con países también era una una constante de bueno que ha publicado la OCDE para estos países con estos temas y entonces aquí ustedes pueden seleccionar lo que los temas que deseen los países que deseen y hacer la consulta en pantalla de todo lo que la OCDE ha publicado para estos dos temas para Colombia se cuenta con un catálogo sabemos que bueno a lo mejor la parte inmediata de pensar es bueno si voy a una biblioteca en físico bueno en persona o en virtual buscamos un catálogo la OCDE bueno ofrece para ustedes este catálogo de los contenidos para acceder a los libros de hecho son los mismos libros pero se visualiza la información un poquito diferente tienes opciones de navegación los temas anuarios y outlook series monográficas tienes por orden alfabético los años e incluso aquí también por idioma también es una era una constante ya dijimos que los idiomas oficiales de la OCDE son inglés y francés y entonces bueno ¿qué ha publicado la OCDE en mi idioma? la OCDE ha llegado a publicar resúmenes ejecutivos en 20 idiomas ¿no? entonces toda esa información está aquí y se acuerdan que les decía Tokio Alemania con contenidos en sus idiomas pero en esa colaboración pues amplia de la organización con países miembros y países no miembros bueno tenemos traducciones en muchísimos idiomas de los cuales pueden consultarlos aquí en catálogo books y después por idiomas y las estadísticas que pues es la parte robusta de este repositorio tenemos alrededor de 5 mil millones de datos numéricos y están clasificados en bases de datos en indicadores y entonces ustedes pueden a partir de una consulta hacer una tabla personalizarla porque puedes cambiar los las variables puedes quitar y poner aquellos indicadores que resultan o no relevantes para tu investigación etcétera obtener cuadro en pantalla llevártelo a Excel para personalizarlo traducirlo graficarlo etcétera y algo muy innovador en la organización fue la incorporación de podcast por ahora es digamos la única biblioteca digital que cuenta con una herramienta de esta naturaleza tenemos más de 70 podcast disponibles para ustedes lo interesante de esta herramienta es que puedes escuchar el audio de la entrevista de la contribución de las personas que participan aquí en estos en estos podcasts lo descargas en mp3 lo puedes escuchar después pero lo que creemos que es muy interesante es que cuenten con la transcripción del reporte de la entrevista en formato pdf entonces escuchas el audio y tienes la transcripción entera y precisa de ese audio y bueno como muchos sitios pues un motor de búsqueda aquí puedes colocar un criterio una palabra y de manera automática te ofrece opciones de navegación como la inequidad o puedes ir al motor de búsqueda avanzado para utilizar las herramientas más precisas se acuerdan que decía los miles de contenidos los millones de datos estadísticos bueno con el advanced search puedes hacer una consulta precisa muy enfocada a los resultados de modo que no tengas en pantalla una consulta tan general que te ofrece el resultado de miles y miles de contenidos bueno puede ser interesante de pronto ordenaste tu resultado de búsqueda por más reciente a más viejito y entonces dices bueno los primeros 50 resultados serán los que ponga mi atención y el resto no pero bueno lo que busca el advanced search es que hagas una búsqueda más precisa y que llegues a los contenidos de una manera más rápida con mucha precisión a lo que estás buscando y finalmente bueno pues las páginas que acompañan las secciones que acompañan a muchas de las páginas es el about que ustedes pueden conocer pues sobre la herramienta tienen un video que muy pronto estará subtitulados en español un lugar en donde pueden contactarnos aquí entre las personas que están en el webinar está Eduardo Espinosa colaborador también del centro de la OCE de México de esta unidad y él estará colocando en el chat una invitación para que nos se registren y reciban nuestros boletines informativos si así lo desean nosotros generamos boletines en español y con contenidos que consideramos relevantes para un país o para la región la OCD publica por ejemplo el estudio económico para Colombia cada 18 meses recientemente y hace muy poco se presentó el estudio económico para Colombia o se presentan cómo va la vida para América Latina en donde se incluida Colombia o las perspectivas económicas para América Latina que es otro estudio donde también se participa Colombia etcétera pero si no también lo pueden hacer aquí ustedes pueden registrarse en los en los boletines que la OCD en París pues genera de muchos contenidos variados temáticos etcétera así también la el sitio una sección para ayuda como te acuerdan que decía que a este repositorio lo acceden alrededor de 25 millones de usuarios bueno son estos usuarios pertenecen a diferentes perfiles que si puede ser un estudiante un investigador un empresario un legislador o una persona del gobierno de las organizaciones de la sociedad civil entonces existe un perfil amplio de usuarios entre ellos también los que administran la la suscripción a esta biblioteca digital dentro de las instituciones entonces bueno a mí me gustaría detenerme aquí para tener tiempo de escuchar sus 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 comentarios sus preguntas y poder entrar en otra dinámica más interactiva y de intercambio de opiniones nuevamente gracias por su asistencia y por su interés y tiempo bueno listo muchísimas gracias doctora Ivonne por su intervención muy interesante vamos a abrir entonces la ronda de preguntas ya han hecho un par por aquí por el chat se las voy a leer tanto a usted como al doctor Diego para que podamos responderlas la primera dice ¿cómo ha buscado la OCDE eliminar la brecha social que quedó en evidencia durante y después de la pandemia? no sé cuál de los dos quiera contestarla no dijeron para quién era bueno perfecto en el caso particular de Colombia la OCDE pues reconoce en este informe de hace menos de una semana Colombia ha logrado responder satisfactoriamente con la inversión de un poco más de cuatro puntos del PIB en términos de transferencias monetarias para las poblaciones más vulnerables eso ha sido significativamente importante para lograr que esa fragilidad económica en ingreso pues sea mitigada recordemos que la pandemia generó un proceso de ruptura de los circuitos económicos y un proceso de aislamiento no sólo social sino también de los extremos de la relación productiva bienes servicios consumidores productores que por supuesto pues en el caso colombiano particularmente y según el informe de la OCDE ha tenido un resultado positivo cerrar la brecha romper la trampa de la pobreza generar condiciones para acceso en igualdad de oportunidades a todos los colombianos es un asunto de largo plazo el solo hecho de tener hoy esta vinculación con la OCDE y tener la posibilidad de construir de manera conjunta y de manera armónica políticas públicas en ese sentido es ya un logro el saneamiento fiscal no lo mencioné son muchas las las temáticas que podrían ser referidas del informe es una prioridad el déficit fiscal en Colombia pos pandemia supera los 90 billones de pesos colombianos necesitamos urgentemente revisar nuestra estructura tributaria y lo que viene cualquiera sea el gobernante estamos doctora Ivón próximos a elecciones en Colombia tendrá que afrontar el reto de una reforma tributaria y ese reto de esa reforma tributaria por supuesto tendrá necesariamente que apuntar a crear condiciones de equidad también en temas de aporte de la sociedad a ese déficit fiscal gracias perfecto muchas gracias seguimos entonces con la siguiente pregunta dice doctora Ivón los profesores investigadores pueden enviar los resultados de sus investigaciones para publicar en la OCDE se hace necesario gestionar convenio de cooperación esa también llega a ser una consulta importante y frecuente lo que está publicado en los estudios son esos investigadores trabajan para la OCDE son parte del equipo de investigadores de la OCDE y que pertenecen a algún comité de estudio o de trabajo entonces lo que tienen que hacer es las personas que aquí nos acompañan y que se interesan en publicar en la presentación es postularse es postularse a los diferentes pues sí vacantes disponibilidad de la oferta con la que cuenta la OCDE para este propósito eso es por un lado o sea las personas que publican estos estudios que ustedes vieron en pantalla pues son pertenecen a la organización como empleados digamos ahora también existe la posibilidad de que se acuerdan cuando les hablaba de este ejercicio de intercambio de retroalimentación de información primero es a nivel gubernamental siempre bueno nosotros lo llamamos como el gobierno central o federal que es al más alto nivel y después se desprenden también gobiernos subnacionales estatales municipales etcétera que colaboran con la organización esa también puede ser una vía en la que cuando se se hace un estudio y que participan diferentes instituciones en el reporte pues ahí haya lugar para que las personas participen pero es que el trabajo es tan amplio que sería para nosotros muy difícil decirles mira ahorita la OCDE está trabajando en este estudio con este ministerio contacta a tal persona creo que la ruta fácil es que echen una mirada y le pediría aquí a Eduardo si nos puedes ayudar a colocar aquí en el chat el vínculo en donde las personas que nos acompañan vean aquellas vacantes para aplicar a formar parte del grupo de investigadores de la OCDE perfecto bueno tenemos otras preguntas ¿cuáles son las ventajas de que Colombia pertenezca a la OCDE? sería una sería ahí buena esta pregunta sí bueno como como lo lo mencioné en la en las gracias Eduardo que finalmente presenté miren los beneficios son amplios y aquí me gustaría hacer esta precisión nos pasó como como México cuando se incorpora la OCDE pues que las personas preguntamos bueno a mí de que me de que me beneficia que mi país sea miembro de la organización de que manera se trasladan los beneficios para mí como persona los la respuesta que siempre hemos dado es que no es que vayamos a recibir el beneficio como por ejemplo para un una el emprendimiento de un negocio o una beca el beneficio principal y primordial es que los países Colombia México Chile Costa Rica de la región y los que son también de Europa etcétera puedan verse beneficiados de todo este conocimiento y de toda esta experiencia esta visión global de la organización en la en la construcción de estas lo que hemos mencionado políticas públicas que lleguen a nuestros países simplemente ni que de esa manera permee el beneficio voy a mencionar algunos por ejemplo para México se se gracias a las recomendaciones de la OCDE hubo modificaciones a las a las tarifas de las telecomunicaciones no este se hizo un estudio se hicieron recomendaciones lo adoptó el nuestro gobierno entonces hubo un beneficio para las personas de acceder a tarifas más accesibles o más competitivas en el rango de las telecomunicaciones y así existen ejemplos como por ejemplo las compras públicas o las 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 visitaciones en donde se siguen las recomendaciones de política o se sigue el manual digamos o los lineamientos de la organización y se logran compras compras públicas más eficientes se compran se logran hacer compras que se traduzcan en ahorros para que esos ahorros se traduzcan en beneficios para las personas como puede ser medicina o como pueden ser servicios entonces los beneficios de pertenecer es y si gustan bueno podemos compartir esta esta powerpoint porque al final se acuerdan que pusimos estas dos slides la penúltima antes de tener la foto con con el expresidente de Colombia con nuestro ex secretario general Burría hablaba de estos seis ejes de bueno participar activamente en las discusiones en los en el intercambio de información unirse a las reuniones ministeriales en donde los países miembros expresan cuáles son los temas que adolezan a sus economías entonces imaginemos que todos los que estamos aquí representamos un país expresan y ponen en la mesa de discusión aquellos pues desafíos que están que están enfrentando sus naciones y que puede ser que dijimos desigualdad que dijimos informalidad ya dijimos los temas de las pruebas PISA o comprensión educación se ponen sobre la mesa los representantes al más alto nivel de los países y entonces la OCDE pone en marcha su maquinaria para que se lleve a cabo investigación que ayude a todos estos países a enfrentar esos desafíos que han expresado y se construye una agenda esa agenda vendrá acompañada de eventos de investigaciones de muy a la medida de las preocupaciones por eso cuando hablamos de la definición de que es la OCDE estos desafíos socioeconómicos ambientales comunes que enfrentan los países para que a través de la investigación de las recomendaciones de la OCDE logren esas metas entonces son la participación activa las recomendaciones poner sobre la mesa del debate en sus temas les compartimos la presentación para que lo tengan muy muy este preciso de todos los beneficios y no sé si recientemente escucharon la la bueno se llevó a cabo una reunión de esas que llaman Summit en Colombia sobre el tema de habilidades esta Summit se ha llevado a cabo en diferentes países este año fue en Colombia y estuvo con ustedes el secretario general de la OCDE Matías Korman estuvo con ustedes también un secretario general adjunto estuvo el que llamamos nosotros como internamente el papá del programa PISA que es Andrés Sleiger estuvo también Estefano Escarpeta el director de toda la unidad que lleva empleo los asuntos sociales dentro de él empleo migración salud estuvo la directora de habilidades Alisa Mohamed también con ustedes y entonces se llevó a cabo en Colombia en Cartagena de hecho con la asistencia de diferentes funcionarios del gobierno colombiano y bueno es también pues esta participación activa como decíamos de beneficios que pues se buscan ser ese punto de análisis y de retroalimentación de los temas entonces pues aquí se engloban de una manera muy general les acabo de mencionar un caso práctico Colombia participa en muchos otros comités de trabajo de estudio entonces se acuerdan que también poníamos a su disposición el vínculo del sitio web de la OCD en general ahí ustedes pueden conocer todo lo que se encuentra trabajando la OCD para Colombia no se diga en los pues en nuestras redes sociales que buscamos compartir con ustedes también siempre pues noticias interesantes actuales de interés para nuestra región y publicamos solamente en español por ser el centro de la OCD en México entonces bueno ojalá hayamos abierto el apetito para todos ustedes para profundizar más en el trabajo de la OCD y en las herramientas que hemos diseñado o desarrollado para que accedan a toda esa información los invitamos a que vayan a la página web de grupo de gs.com y en la sección de distribuidor pueden encontrar el acceso para suscribirse a la biblioteca digital de la OCD aquí bueno y aprovechando que estamos justo también en la página de grupo de gs los invitamos a que accedan a nuestro equipo para que puedan conocer a las personas que pueden contactar para conocer más sobre todos nuestros productos muchas gracias a la doctora Ivonne López y al doctor Diego López por acompañarnos en este evento por hablarnos sobre esos temas tan interesantes y muchas gracias a todos los participantes que se quedaron hasta el final los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter como grupoegs.com y en Facebook como grupoegs.com para que les notifique siempre que tengamos un evento así como este y sin decir más muchas gracias a todos por participar